Arrancan los competidores de la octava competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Frosted Grey, hoy con las gringolas a tratar de buscar la punta, ataca por el centro Lusitano, se acomoda en el segundo, intenta desplazarlo también Gwen West, en el tercero ahora por la parte de la IJU, Frosted Grey se queda tranquilo en el cuarto, mientras que Lord Varna, el número dos, se queda en la última colocación. Gwen West con Emisal Jaramillo se va al primer lugar, saca ventaja de pescueso sobre Lusitano que está en el segundo lugar, Frosted Grey está en el tercero, en 22-13, el parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto aparece la IJU, mientras que Lord Varna, el número dos, está en la última colocación, se defiende en la punta Gwen West, ataca por la parte externa Lusitano y está en cabeza a cabeza, en el tercero intenta meterse en la pelea Frosted Grey por la parte externa, en el cuarto se queda la IJU, mientras que Lord Varna, el número dos, continúa en la última colocación. Gwen West por dentro, Lusitano por el centro y Frosted Grey se abre paso por la parte externa y se va contra los punteros en 45-2 para la media milla, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reef, se defiende en la punta Gwen West, ataca Lusitano y también Frosted Grey por la parte externa de la cancha, Gwen West está crecivo en la punta con Jaramillo, presiona por la parte externa Frosted Grey contra el puntero, Frosted Grey contra Gwen West, Frosted Grey a cabeza, Frosted Grey, aquí viene la raya, ganó Gwen West. Segundo Frosted Grey, tercero Lusitano, cuarto Lord Varna, último para la IJU, qué clase de carrera acaba de ganar Jaramillo.